El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo número 4247. Estamos en Superastro Sol y para hoy lunes 16 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Es el número 2, 3, 8, 1, el signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 2, 3, 8, 1, signo Aries. 23, 81, el signo es Aries, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias.